Bueno, después de tantos años de presencia aquí, sin duda es muy triste, muy doloroso para la comunidad perder la presencia de las hermanas que han estado además de su tarea específica en el Hogar San Vicente siempre muy presentes en todas las actividades de la iglesia, de la parroquia aquí en Bragado así que seguramente la participación de la gente para despedirlas, para acompañarlas va a ser muy grande, como es grande la pena que muchos sienten comprendemos que todas las situaciones son mudables y que hay momentos en que cierto tipo de actividades o de formas de presencia se tienen que ir adaptando esperemos que esto no influya de una manera demasiado fuerte en la marcha del hogar sin duda va a influir porque la presencia de ellas es muy importante, muy significativa pero confiamos que la comisión, la gente que colabora, la gente que trabaja allí y después la comunidad en general seguirán apoyando el trabajo, el quehacer del hogar Usted ha hecho gestiones hasta en la mismísima Roma para que esta situación no ocurra, es así Sí, yo me entrevisté con la Madre General, hablé también con la Madre Provincial de Buenos Aires pero evidentemente la congregación no está en condiciones de continuar sosteniendo su presencia aquí lo sentimos muchísimo pero eso escapa totalmente a nuestras posibilidades esperemos que alguna otra comunidad religiosa puede venir a hacerse cargo, alguna esperanza tenemos Hace muchos años nosotros aquí en Bragado perdimos las hermanas del hospital Usted no era, en ese momento no estaba aquí en la diócesis después perdimos las hermanas del Miñaki ahora acá, ¿usted cree que con este reverdecer de la religión a través del Papa Argentino puedan cambiar las cosas? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes por un lado es bueno que la gente se acerque y se sienta renovada en su fe por el optimismo que enfunde la personalidad y el mensaje del Papa Francisco ahora que de ahí inmediatamente empecemos a notar son procesos más bien largos yo creo que la cuestión está en la profundidad de la vivencia de la fe a lo que tenemos que apuntar no es a los efectos así un poco de shock del momento sino a la continuidad de un compromiso a la vida cristiana estamos en el año de la fe y creemos que el fruto más fuerte, el fruto más significativo, más evidente va a ser el reflorecer de las vocaciones para la vida consagrada y para la vida sacerdotal pero todo esto requiere de parte de la comunidad cristiana mucha oración en las familias también, empezar a plantear los verdaderos valores y creo que esto nos compromete a todos que esto nos presenta en la medida que se va a停아 a la media